Y que más da si el futuro no lo tengo Y que más da si lo que tengo lo vendo Buscando la salida, viviendo real life Echando con mi sofá, rulando street life La sed para vivir, es vivir para ver Y que más da si nos engañan con la fe Gobiernos, dictadores, impusieron religión Mientras en África nos roban el millón Y que más da si todos queremos premio Y que más da, yo nací para ser genio Volviendo la mirada, regresos al pasado Somos pobres por error, culpa del Estado Estrellas en el cielo, se tragaron el Helium Bienvenidos a mi mundo en cuarto milenio Nuestros pecados, un negocio, culpa del oro La iglesia dice no robar y se queda con todo Y que más da si somos la marioneta Voy a ir de prisa solo por fumar un peta Busco respuestas porque tenemos hambre Llame a la puerta porque llegamos tarde Díselo, si llegamos tarde Vivenlo, si llegamos tarde Y que más da si no tenemos sentimientos Vivir de prisa por querer tocar el cielo Y que más da si moriré en el intento Nuestras heridas se curaron con el tiempo Y que más da si no tenemos sentimientos Vivir de prisa por querer tocar el cielo Y que más da si no vive en el intento Nuestras heridas se curaron con el tiempo Si, vivo intranquilo, la tierra rota Me desvelé cuando mi hijo se puso a llorar Y que más da si mañana no tengo burro Soy esclavo de un contrato y no fumo pira La novia me dejó, el alma me robó Hoy soy un gato a siete vidas como un robot Hoy muchos quieren beef, me quieren ver morir Estoy de arresto a domicilio, fuck the police Y que más da si no tenemos sentimientos Vivir de prisa por querer tocar el cielo Y que más da si moriré en el intento Nuestras heridas se curaron con el tiempo Nuestras heridas se curaron con el tiempo Cómo se curaron con el tiempo